Quisiera ver lentamente mi suela, la sangre te diría a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Ahora veo tus ojos azules, azul que tiene entre el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy así, perdida en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz Sin duda ser feliz y esto me unida cubriendo y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Tu breve fue, tu presencia y mi asfio, de tibias fuertes manos y tu voz Como luciérnada llegó, tu luz se visitó las sombras de mi voz Sombras nada más entre tu vida y mi voz Como luciérnada llegó, tu luz se visitó las sombras de mi voz Sin el azul de tus ojos de nariz Que se han cerrado para mí sin ver que estoy así, perdida en mi soledad Que se han cerrado para mí sin ver que estoy así, perdida en mi voz Sombras nada más en el temblor de mi voz Sin duda ser feliz y esto me unida cubriendo y entre lágrimas viviendo Los pasajes más horrendos de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Entre tu amor y mi amor ¡Solvo! ¡Solvo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!